¡Gracias! ¡¡No! ¡No que les! No, no creen… ¿Qué menina afecta lo que… ¡No va a onlar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vamos a caer en su pueblo, nos quieren provocar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿No saben trabajar usted? ¡No saben trabajar con los molestios! ¡Acá estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lleno! ¡Vamos a caer en su pueblo! ¡No van a caer en su pueblo! Cuán su jefe de prensa quiere estar ahí. ¿A quién lo provocaste? ¡A más de ambos, amigos! ¡Gremales! ¡A más de ambos, amigos! ¡Gremales! 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 ¡Gremales!